Muy buen día, bueno pues con el gusto de saludarles y con este aniversario número 55 de nuestra alma mater, de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, bueno pues estamos platicando con un histórico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, me refiero al doctor en Historia José Manuel Martín Ornelas. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo es? Bien, pues mira, platicando aquí muy a gusto, tras bambalinas, pero ya aquí en el programa, hacer un pequeño recordatorio de cómo era nuestra institución en la década de los 70's, década de los 80's, en donde la aportación académica, la aportación en cuanto a la investigación y la aportación en cuanto a la extensión universitaria eran importantísimos, pero desde mi punto de vista, en esa época la aportación, no solamente de los maestros, sino que de los estudiantes también fue o tuvo un factor decisivo, sobre todo en la década de los 70's. Tú ingresaste a la universidad en el 70's y bueno, a partir de ahí hubo una concatenación importante de los universitarios con las autoridades y con el pueblo. Así fue. Yo ingresé a la escuela preparatoria en 1970. Yo era seminarista, los seminaristas estudiábamos la preparatoria en la universidad. Entonces, pues desde el inicio me interesó mucho conocer la trayectoria, cómo se conformó la universidad, desde que era Casa de Estudios de Jerez en el 1932, luego después Instituto Literario, y así como se fue cambiando los nombres de la institución, hasta el 1968 llegar a ser Universidad Autónoma de Zacatecas. Y ahí, obviamente, el 68 fue un cambio importante, y no solamente por lo ocurrido a nivel nacional, aquel movimiento estudiantil, aquella masacre en Tlatelolco, pero aquí en Zacatecas, a tu ingreso hubo una relación importante, ya lo decía yo, de los estudiantes. Yo quiero que les platiques a quien nos está viendo, a quien nos está escuchando, la importancia que tuvo o que tuvieron los estudiantes, sobre todo en 1971, cuando la única huelga que ha habido en nuestra institución estudiantil fue 1971, y tú la encabezaste. Así fue. Yo competí para la Sociedad de Alumnos en octubre de 1971. Entonces, fue el 8 de octubre cuando se hicieron las elecciones, y afortunadamente gané, y desde entonces nos pusimos a trabajar inmediatamente. La preparatoria, pues, tenía muchas necesidades. Luego, el 18 de octubre, citamos al rector, al director, a una asamblea general estudiantil de la prepa, en el Auditorio Cervantes Saavedra, lo cual yo considero que fue la primera vez que un rector asiste, en toda la historia de la universidad, desde que fue a la Casa de Estudios de Jerez, que asiste a una asamblea de estudiantes, y que no puso peros, porque siempre le decían nombre en una comisión, porque pensaban, le tenían miedo a los estudiantes, porque pensaban que no los iban a respetar. Entonces, el rector, en ese tiempo, era el licenciado Magdalena Varela Luján, el director era el licenciado Lázaro Rivera Hernández, y sí, asistieron a la asamblea. Ahí le presentamos una serie de peticiones, entre ellos la construcción de una preparatoria, porque había muchos rechazados, y además, en ese año había 25 grupos, y había solamente 17 salones. Entonces, muchas veces, ni teníamos clase por falta de aulas, o las clases eran todo el día, o sea, los acomodaban de tal manera que hubiera aulas desocupadas para que estuviéramos los 25 grupos. Entonces, iniciábamos las clases a las 7, luego teníamos de 7 a 8, de 8 a 9, y luego teníamos un descanso de a veces hasta las 12, luego de las 12 a la 1, y de la 1 a las 2, luego otra vez a las 4, de 4 a 5, o sea, veníamos saliendo hasta las 8 de la noche. Entonces, pues, había que estar todo el día aquí en Zacatecas, digo, aquí en la universidad, de hecho. Entonces, entre una de las peticiones que se hicieron, era precisamente, como lo mencioné, la construcción de una nueva preparatoria, que se aprobaran las conclusiones del simposio universitario, y aclaro, fue la única escuela que exigió que el consejo universitario aprobara las conclusiones del foro de reforma, que vino a transformar la escuela preparatoria, y podemos decir que también la universidad. Y aparte, había otras demandas importantes para los estudiantes, no solamente la creación de una preparatoria, sino también comedores, casas. Sí, este, que la biblioteca estuviera abierta, porque estaba siempre cerrada, que hubiera laboratorios de química, que hubiera laboratorios de física, que hubiera, este, otras prestaciones, como casa del estudiante, comedores estudiantiles. Hubo, en el foro de reforma, sí se menciona algo de la casa del estudiante, pero también ahí, se dice que, que si se hace un comedor fuera, adentro de la casa, del estudiante, nada más para los que estuvieran ahí, este, habitando esa casa. Pero nosotros, como no se cumplieron las demandas que les presentamos al rector, tuvimos una asamblea el 8 de noviembre del 71, que, por cierto, era lunes, en el auditorio, todos los estudiantes de la prepa, y acordamos presentar un pliego petitorio. Entre ellos, estaba el pase automático de medicina, estaba la creación de una nueva escuela preparatoria, que también se desocuparan algunas aulas que había en la, ahí en la prepa, lo que es ahorita la prepa 1, para que estuviera más amplio, y hubiera, porque había hasta un jardín de niños, ahí en el edificio central, que era en la parte de abajo, donde se entra, acá por donde está la secundaria número 1. Entonces, se quitó también el jardín de niños, y se amplió un poquillo más, un museo, el Museo Huichol, ocupaba lo que ahorita es la dirección, todo ese espacio, también se quitó, lo quitaron, y se pusieron, se amplió un poquito más. Entonces, se pedía el pase automático a medicina, en el caso de los, en los estatutos, señalaba, que todos los estudiantes, que estudiaran en la preparatoria de la universidad, tuvieran, tenían pase automático, a las escuelas profesionales, lo cual, en la escuela de medicina, no se cumplía, y, pues, eran rechazados, alumnos, que no tenían influencias, y los que sí las tenían, pues, entraban. Entonces, pues, nosotros, este, presentamos ese pliego petitorio, y, al siguiente día, ah, también pedíamos, que se creara, un centro deportivo, o sea, lo que es, era la educación física, y se creara una promoción deportiva. Sí, o sea, porque la educación física, lo único que hacíamos, era desfilar el 20 de noviembre, era lo único, pero, pues, éramos más de mil, éramos mil 250 alumnos, más o menos, entonces, pues, era un relajo, este, formarnos, no ensayábamos, entonces, este, pues, no, no, para nosotros, no tenía caso, y, además, y, pues, yo traía la, la experiencia, del seminario, que ahí, este, se promueve mucho el deporte, lo que era, fútbol, básquet, este, voleibol, el béisbol, entonces, yo digo, bueno, porque aquí, tampoco no se hace eso, o sea, lo único que se hacía, era un torneo de, de básquet, que lo organizaba la Federación de Estudiantes, torneo intramuros, intramuros, y muy, muy famoso, porque cada escuela, llevaba un equipo representativo de la misma, y había mucha, este, asistencia de los estudiantes, inclusive ese día, que se hacía la inauguración, en la cancha, de la, de lo que hoy es la preparatoria número uno, pues, se suspendían las clases, e iba la banda del estado, y, pues, se ponía muy bien, y, pues, cada escuela, tenía una representación, y sus, los estudiantes iban de las escuelas a ver, cuando estaba su equipo, entonces, ese día, que acordamos, irnos en, en, paro, al siguiente día, el 9 de noviembre, a las 9 de la mañana, le íbamos a empezar, el rector, me manda un oficio, donde dice, que a las 4 de la tarde, me lo manda, que aprueban, la construcción, la, la construcción, la instalación, pues, del, centro, de educación, deportiva, deportiva, de prode, si, lo que hoy es el de prode, se hace el de prode, porque, se, ya después, cuando entra el linchado de 10 casas, eso se hace, también en las escuelas profesionales, ya no solamente en la preparatoria, primero fue en la preparatoria, después en las escuelas profesionales, así fue, entonces, nosotros, le contestamos, que no era nuestra principal demanda, o sea, que era muy largo, el, el pliego petitorio, eran como 9 puntos, o, no más, como 16 puntos, los que pedíamos, entonces, este, pues, a las 9 de la mañana, al siguiente día, pues, iniciamos la, el paro, pero, aquí hubo mucha participación de los estudiantes, asistimos a clase de 7, de 8, y, a las 9 paramos, desde un día antes, empezamos a hacer mantas, cartulinas, había mucha, euforia, pues, de los estudiantes, de nosotros, por participar en la manifestación, de ahí, hicimos una marcha, en las principales calles, a las 9 de la mañana, a, las escuelas profesionales, donde estaba derecho, ingeniería, contabilidad, economía, para pedir apoyo, a, a este movimiento, lo cual, este, se engrosó, con los estudiantes, de esas, de algunas, de la mayoría de las escuelas, que estaban ahí, de ingeniería, de economía, y de derecho, y nos venimos, venimos ya, no solamente, los preparatorianos, en marcha, a la rectoría, y ya nos estaba esperando, el rector, para platicar, con nosotros, y, en el patio, de la, de ahí, de la, de la preparatoria, pues, dialogamos, le hicimos nuestras peticiones, porque, no nos fuimos a un auditorio, porque, no, no, no cabíamos, era insuficiente, porque no solamente, ya estábamos nosotros, los de la preparatoria, estudiantes de ingeniería, estudiantes de economía, de derecho, y, pues, el rector, este, nunca hubo, eh, ataques, o sea, se le respetó su investidura, y, además, él era una persona muy abierta, con, con nosotros, y, él señaló que, pues, muchas demandas, solamente le competían al consejo universitario, entonces, nosotros le dijimos, pues, sí, telo, no, pero ya es muy tarde, era como la una de la, de la tarde, dijo, pues, ya no se va a alcanzar, no, denos las, la citación, y nosotros, lo programamos, o sea, las repartimos, y así fue, la reunión del consejo universitario, se hizo a las ocho de la noche, ahí estuvo todos los consejeros, ahí hicimos el programa, le presentamos el pliego petitorio, y, la mayoría del consejo universitario, pues, negó, negó, nuestras peticiones, y a las dos de la mañana, pedimos que se salieran los maestros, del consejo, para dejarnos a nosotros solos, discutir, si nos declaramos en huelga, a partir del siguiente día, inclusive, hubo una, un maestro, que era consejero, que dice, que dijo, antes de salirse, no podemos permitir el caos en la universidad, si es necesario usar la fuerza pública, debemos de usarla, para que entren a clases, desde luego que, nosotros, este, no íbamos a aceptar eso, y hubo un maestro, el director de economía, que salió en defensa de nosotros, Noé Beltrán, entonces, al siguiente día, hicimos una asamblea, en la preparatoria, y acordamos, y hacen clases, porque nosotros, no pusimos la bandera, ese día, nos quedamos a dormir, en la preparatoria, y estaba, había muchos estudiantes, no nos fuimos a nuestras casas, y no suspendimos, las actividades administrativas, no más las clases, entonces, porque no era nada, en contra de la rectoría, pues, para haber tomado rectoría, solo lo que pedíamos, era que se nos cumplieran, nuestros plegos petitorios, finalmente, estalla por no cumplir, y cuantos días, duran de huelga, nueve días, pero, se nombran comisiones, para ir a las escuelas, para que, profesionales, para que nos apoyaran, también se fue a la secundaria, y luego, paró la secundaria, también se unió a la huelga, en apoyo a nosotros, la escuela de ingeniería, la escuela de derecho, y economía, no, no paró, pero si nos apoyaba, porque, le echaban la culpa, al director, de la escuela de economía, que me manejaba a mí, para, hacer la huelga, cuando era una decisión, de los estudiantes, que me manejaban, porque, él traía aspiraciones, para la rectoría, ya que al siguiente, en el 72, iba a haber, cambio de rector, se iban a hacer nuevas elecciones, y no era así, entonces, este, y después, también se unió, contaduría, duran nueve días, y bueno, quiero irme, adelantando un poquito, porque no es mucho el tiempo, mi querido Martín, finalmente, se logran, algunos objetivos, como la creación, de la prepa 2, los comedores estudiantiles, que están en ingeniería, ya más delante, el comedor, de la prepa 2, el comedor, de agronomía, pero si ya fue, en la década, de los 80, el de agronomía, fue en el 79, el de ingeniería, se inauguró, el día 3 de febrero, del 75, y el de la prepa 2, fue en mayo del 82, y ya después, también en ese mismo año, se convirtió, la cafetería de veterinaria, en comedor, y a lo que voy, es, adelantarme un poquito, en los hechos de, las luchas estudiantiles, dentro de la universidad, porque bueno, es importante, que no solamente, conozcamos una parte, sino, ya en el 76, que fue cuando tuve, la suerte de conocerte, pero también, el sector estudiantil, dentro de nuestra universidad, tuvo, una participación importante, para, el incremento, de subsidio, así fue, recuerdo que fueron, cerca de 40 camiones, a la ciudad de México, fuimos, cerca de 40 camiones, a la ciudad de México, para pedir subsidio, y algo que se logró también, bien, si, en el 74, se, fue cuando hubo, solicitud, bueno, cuando se vio, que se requería, un aumento de subsidio, este, ir masivamente, a la ciudad de México, pero en aquella ocasión, también lo aprobó, el consejo universitario, pero en aquella ocasión, este, hubo mucha, por parte del, un grupo, del grupo, que nosotros llamamos, de derecha, y pristas, a oponerse, a esa marcha, entonces, se, se fue el rector, a México, y de allá nos dijo, ya conseguimos todo, entonces la marcha se suspendió, porque fue, fue en junio del 74, y ya en el 76, pues, ya tenemos esa experiencia, entonces, eh, se acordó, ir a México, el 18 de febrero, fue la primera marcha, la primera marcha, se contrataron camiones, llegamos allá a Tepito, fue la concentración, de ahí nos fuimos a la CEP, pero antes, llegó, eh, un comisionado de la CEP, para ofrecernos, según eso, este, una cantidad, de aumento de subsidio, que en ese tiempo, prometieron, eran 10 millones, desde luego que, hubo rinón del consejo, y no, se aprobó, continuar, eh, ir a la Ciudad de México, porque no era suficiente, ese, esa cantidad, entonces, de ahí de Tepito, nos fuimos, a la CEP, y ahí nos instalamos, en el patio, y una comisión, del consejo universitario, fue atendida, por la secretaria, por el secretario, de educación pública, y ahí conseguimos, mucho más, de lo que, el rector, de lo que, la propuesta anterior, la propuesta anterior, y bueno, eh, obviamente, digo, pues, es poco, viene después del 76, ese 1977, convulso, para la universidad, convulso, para la sociedad de Zacatecas, y digo, para la sociedad también, porque ese, ese movimiento estudiantil, dividió familias, no solamente dividió a universitarios, así fue, ahora, en, en noviembre, también hicimos otra marcha, a México, sí, y que nos detuvieron, la policía, fue en noviembre, parece, fue como el 28 de noviembre, entonces, este, ya estaba muy próximo, la, eh, la entrada de López Portillo, pues ellos, entraba el día primero, entonces ya ni siquiera nos atendieron, pero duramos varios días, y nos, nos dormíamos ahí, en la escuela de economía, de la UNAM, entonces, este, regresamos, estuvimos en México, en la ciudad de México, como tres días, o cuatro días, ya nos venimos, y, pues, el 10 de enero, o sea, eh, nos encontramos con la, mala noticia, del 77, de que, habían tomado las instalaciones, de la rector, del edificio central, en la madrugada, con grupos armados, y apoyados por la policía, judicial, y adentro, les ayudaron, había cinco policías, judiciales, adentro, este, del edificio central, cuidándolos, cuidándolos, pero aparte, alrededor, había camionetas, este, con policías, policías judiciales, fue un movimiento, muy largo, que termina, hasta noviembre, hasta, de ese año, hasta, se hace la renuncia, hasta la renuncia, de, del director, de ingeniería, ingeniería, este, presa, pero, pues, es muy largo, o sea, nos llevaría mucho tiempo, platicar, que ese momento, esos meses, que vivimos, tú lo viviste, también Javier, acuérdate, que nos, que una vez, que el 20, de enero, entregaron las instalaciones, y hubo un convenio, para que las entregaran, y, y, al siguiente, el 15 de, de febrero, el rector, no, el 8 de febrero, el rector renuncia, 10 casas, 10 casas, entonces, el 15 de, de febrero, hacemos, una asamblea, una asamblea, no, pues el, sí, el 8 de febrero, renuncia a 10 casas, y luego, el 15 de, se reúne el consejo, que no se puede, porque, llegan, los, que habían tomado rectoría, y de hecho, este, lo, pues se impiden, entonces, al siguiente día, para que ellos, no volvieran a tomar, las instalaciones, pues nosotros las tomamos, y así te tocó Javier, hacer guardia, la noche, dormimos ahí, dormimos, dormimos casi 5 meses, sí, desde, desde enero, desde el febrero, hasta junio, así es, y ahí, bueno, fue importante, la participación, no solamente, de los estudiantes, sino obviamente, los docentes, que eran de esa tendencia democrática, que estaban en contra, de la gente que había tomado la rectoría, pero un papel importante, también lo jugó, el sector de la sociedad, los padres de familia, los campesinos, que vinieron a apoyar, de alguna otra manera, al movimiento estudiantil. Sí, es que durante, en la década de los 70's, principalmente en el 74, nos, eh, empezamos a, a ver las, los problemas de, de la, de la cuestión de los colonos, y de los campesinos, y de los trabajadores, los obreros también, que había pocos, pero eran algunos mineros, entonces, hubo una unión, entre campesinos, entre campesinos, colonos, y, y la, pues muchas, eh, organizaciones, algunas organizaciones, que nos apoyaron, para, eh, ese movimiento, por ejemplo, este, a mí me tocó, ser uno de los, el fundador, de la colonia Emiliano Zapata, allá en Fresnillo, que actualmente, pues es la colonia más grande, que tiene la ciudad, empezamos a recorrer vecindades, y todo, fueron 40 hectáreas, que se entregaron, y fue una colonia, de mucha lucha, para conseguir los servicios, para, conseguir el mismo terreno, que, es donde está ahorita, y así fue, por eso tenemos ese apoyo, también de los campesinos, que, el, en el 75, hubo invasiones, para que se afectaran, este, algunos latifundios, y pues, había mucha, la solidaridad, de nosotros, hacia el pueblo, y el pueblo hacia nosotros, entonces, fue un factor importante, la participación, al interior de la universidad, también los trabajadores, fue un sector importante, los trabajadores de la misma universidad, y desde luego, que los estudiantes, porque, los maestros, de las escuelas profesionales, con excepción, de químicas, que fueron corridos, y nosotros, en ingeniería, que no, que también, este, tomamos la dirección, desconocimos al director, porque se había formado una junta, de algunos directores, como de, como de, eran como 8 directores, de 11 escuelas, que teníamos, que tienen la universidad, donde desconocían al rector, desconocían al consejo universitario, querían, que las, que lo que habíamos conseguido nosotros, como eran, las casas del estudiante, las becas, porque también se implementaron becas, este, para los estudiantes más necesitados, y las casas del estudiante, o sea, muchas cosas que teníamos, entre ellos, las elecciones de rector, donde participamos también los estudiantes, y los maestros, ¿verdad? Entonces, los querían echar abajo, y desde luego que, pues nos opusimos, y pues fue un movimiento, muy participativo, de todos. Yo creo que, yo recuerdo una manifestación, con una participación, de cerca de 16 mil gentes, en el entonces, pues era, un mundo de gente, que ahorita ya con los 43 mil, que somos en la institución, bueno, a veces se hacen, también, algunas protestas, en donde es masivo, pero, quiero seguir avanzando, poco a poco, en, las luchas estudiantiles, Martín, pasa el 1977, antes se regían, por la FEUS, la Federación de Estudiantes, Universidades Zacatecas, pero ya, en los 80's, comienza una nueva era, con la FEGUAS, y quiero que nos platiques, también, porque bueno, mucha gente, piensa que, los comedores estudiantiles, las becas, los descuentos, en los camiones, vienen a raíz, de la administración, y eso no es verdad, o sea, esto fue una lucha, netamente estudiantil, así fue, incluso ya después, cuando se crea la FEGUAS, este, cuando se crea la FEGUAS, no solamente ahí, sino también hubo descuentos, hasta en los cines, sí, sí, platícanos un poco de eso, sí, o sea, que en el 79, en junio del 79, detienen al maestro Abel García, lo detienen, lo detienen y lo apresan, entonces, este, a raíz de ese acontecimiento, también apresan, digo, detienen a este Salvador Leaños, entonces, ya la, la FEGUAS ya no existía, porque, en el caso de Salvador González Leaños, pues, nunca citó al, al comité de coordinación, de la FEGUAS, él era, tomaba las decisiones solo, era el presidente, el presidente, y tomaba sus decisiones solo, y nosotros, estábamos, o sea, no muy de acuerdo, pero no queríamos dividirnos, y, le da el cambio, a otro, nomás porque era su amigo, lo, lo nombra, presidente de la, de la FEGUAS, ni siquiera, era de ingeniería, ni siquiera ahí, lo, este, lo conocían, entonces, en el 79, a raíz de que no había ninguna organización estudiantil, hicimos una asamblea general, en el Calderón, de todos los, de, invitamos, invitó a todos los de las escuelas, de todas las escuelas, y ahí se decidió, por votación, que yo, que se creara, la Federación de Estudiantes Universitarios de Zacatecas, y que yo quedara, como presidente, provisional, y que llamáramos a un congreso, ese mismo año, para que se formalizara la FEUS, FEGUAS, la FEGUAS, FEGUAS, y ese congreso, lo realizamos, en noviembre, este, varios días, hubo mucha participación de los estudiantes, y ahí, se ratificó, otra vez, con presencia de los, delegados, de las escuelas, de la universidad, que, que fuera la FEGUAS, y que yo quedara, como presidente, entonces, ahí empezamos, a hacer la lucha, de descuento en los camiones, urbanos, de descuento en los camiones, de Guadalupe, que se creara, la pavimentación del camino, de la carretera, la prepa 2, la construcción del comodoro de prepa 2, tú participaste mucho Javier, acuérdate que teníamos reuniones, al iniciar el año, y ahí, teníamos acuerdos, de lo que íbamos a hacer, durante todo ese año, y vaya, que hubo mucho trabajo, se secuestraron los camiones, se pusieron aquí, donde hoy es el congreso del estado, en fin, ese fue en el 75, también, a nosotros, nos tocó en el 81, secuestrar ocho camiones, de la prepa 2, porque los camiones de Guadalupe, no querían hacer descuento, entonces secuestraron, y logramos, que hubiera descuento, para los estudiantes, en general, y después, en el 74, o 73, otra vez llegamos, a secuestrar camiones, porque ya nos habían quitado, esa prestación, y en el caso del comodoro, de, ah, y luego se fundó, la escuela de agronomía, agronomía, para allá iba, para ir cerrando, poco a poquito, porque nos queda, muy poquito tiempo Martín, para ir cerrando, un poquito, de esa participación, o sea, no solamente después fue, todo ese, trabajo, para beneficio, de la comunidad estudiantil, sino que también, hubo una participación, para la creación, de la escuela de agronomía, así fue, 1980, no, la escuela de agronomía, se fundó, inició, inició, en el 79, en el 77, pero, yo la propuse, en una asamblea, también de estudiantes, en el Calderón, de que si estaban de acuerdo, en que se creara, la escuela de agronomía, y no se votó, sino fue por aclamación, aclamación, de que se fundara, la escuela de agronomía, pero se suspendió, un poquito, la, el proceso, de la fundación, por, el movimiento del 77, entonces, ya se, en el 77, se, retomó, o sea, yo la retomé, para que volviera, citamos a todos, que estaban de acuerdo, en que se fundara, la escuela de agronomía, que, de las preparatorias, que ya iban a ingresar, y, pues, llegamos a, empezamos la propaganda, también, de los que quisieran, haciendo un llamado, y, pues, tuvimos, este, 300, que ingresaron, en el primer año, a la escuela de agronomía, entonces, ya después pasó, de ser, la escuela de ingeniería, era la que tenía más alumnos, ya después pasó, a ser agronomía, el segundo lugar, o, aparentando, con la escuela de, de ingeniería, llegamos a tener, 1200 alumnos, en la que, entonces, para cerrar, Martín, que les puedes, decir, que les puedes dar, de mensaje, a las nuevas generaciones, de estudiantes, a las nuevas generaciones, de docentes, haciendo un comparativo, de la actualidad, con aquellos años, en donde, el engranaje, la comunión, la vinculación, universidad, sociedad, era importante, que ahora, no lo vemos, por ningún lado, pues, no, no lo vemos, ni siquiera, con las mismas luchas estudiantiles, ni siquiera, los estudiantes, o sea, que fue, una lucha, este, que no, ha trascendido, que ya no trascendió, a las nuevas generaciones, de ahorita, a mí me sorprende, que se toman, el siglo XXI, maestros, que ni siquiera, tienen que ver nada, con las escuelas, que están ahí, y los estudiantes, no dicen nada, perdieron 15, casi 15 días, o más, sin clases, y no dicen nada, cuando son como, cuantas escuelas, que están ahí, son 13 mil estudiantes, los que están ahí, y, y no, no más ellos, cada rato lo toman, otras, otras personas, que ni siquiera maestros, son de ahí, ni estudiantes, y los estudiantes, no más, no dicen nada, o sea, no hay organizaciones estudiantiles, que defiendan los derechos, de los estudiantes, nosotros, en los comedores, siempre estábamos al pendiente, de que hubiera alimentación, de que hubiera, este, que hubiera buena alimentación, de que se tratara bien, a los, a los, a los comensales, y ahora, yo pienso, que ya no hay nada de eso, no se ha perdido todo eso, esto da para mucho más Martín, creo que, es muy poco tiempo, para poder resumir, un poquito, las luchas, que se dieron, sobre todo, en la década de los 70, principios de los 80, en donde, reitero, la participación, de los estudiantes, era fundamental, fundamental, no solamente, al interior de la universidad, sino, era fundamental, también, al exterior, a la sociedad, no me resta más, que agradecerte, mi querido Martín, ojalá y tengamos, oportunidad de otra, porque, pues esto da para mucho más, incluso, el contar anécdotas, el contar, lo que nos ocurría, y el contar las represiones, el contar, en fin, faltaría, otros dos o tres programas más, pero agradecerte, y antemano, como siempre, que nos acompañes aquí, en Radio Universidad. No, pues yo más bien, agradezco, que me hayan invitado, Javier. Y bueno, vamos a pedirle, a nuestros productores, a la gente, aquí de Notiwaz, de Televisión Universitaria, de todo lo que es, comunicación social, pues que nos vuelvan a invitar, aquí Martín, está en la mejor disposición, de acompañarnos, de seguir platicando, de esto, que es algo muy vasto, de toda la historia, de nuestra universidad, imagínense, desde 1832, cuando se funda, la Casa de Estudios de Jerez, y ahora, después de que se convierte, en universidad, en el 68, pues ya cumplimos, nuestros 55 años, no nos resta más que agradecer, ni despedirnos de ustedes. ¡Gracias!